¿También es un cumpleaños? Mañana. ¿Ya tiene que ir a? A la una, a las dos y a las tres. Happy birthday to you. Canta. Happy birthday to you all. Happy birthday to you, Chris and Daddy. Happy birthday to you all. Ahora en español. ¡Habla! Por las mañanitas que cantaba el reino. Hoy por ser día de tu santo, se las cantamos aquí. Despierta, vivo y despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos canta la luna. Ya se me vio. Chititibun alabimbomba. Metli, 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 rah, 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 rah. ¿Por qué va yo? Mati. Mati? Anda. Chititibun alabimbomba. Chititibun alabimbomba. Alabío, alabao, alabimbomba. Mati, mati, rah, rah, rah. ¡Papalí, fuerte! ¡Papalí, fuerte! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Gracias por ver el otro lado!